Congreso, buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto. Gracias por contestarnos. A ver, platíquenos, por favor, esta ley que propone, por ejemplo, hasta perder la patria postestada a padres que maltraten y golpeen a sus hijos. ¿De qué se trata? Mira, la exposición de motivos de la ley es una reforma al artículo 317 del Código de Familia para el Estado de Sonora. O sea, los motivos son que el acceso a una vida libre de violencia, en este sentido, considerando el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas y Niños y Adolescentes por sus siglas en ingresa y prima, que promueve que se eliminen de las normas estatales el derecho de quienes ejercen la patria postestada de usar la violencia en la educación de los hijas y los hijos. O sea, se busca una vida libre de violencia. La podemos definir como la ausencia de agresiones físicas y psicológicas en la vida de niños, niños y adolescentes. ¿Qué es en sí una vida libre de violencia? En el artículo 317 nos dice que a las personas que tienen al hijo bajo su patria potestad, incumbe la obligación de protegerlo y educarlo convenientemente. Tienen la facultad de amonestar y corregir, pero evitando los castigos cueles e innecesarios. Cambiamos esta parte para que no se eduque con malos tratos verbales o físicos, sino con amor y con respeto. Educación positiva, a esto se le llama educación positiva, que tiene igualmente la obligación de observar una conducta que sirva de buen ejemplo a los hijos y educarlos para que obedezcan las normas de convivencia social. En caso necesario, las autoridades le darán el apoyo que requieran para proteger y socializar a sus descendientes y para restituirlos al domicilio familiar en los casos que procedan. O sea, cambiamos la palabra de obedecer por respeto, porque hay que enseñar a los niños y niñas a pensar en lo que hacen y que no sea el mecánico en su actuar. Cuando llegue a conocimiento del Ministerio Público, del Procurador de la Defensa del Menor y la Familia, en su caso, de los que ejercen la patria potestad, no cumplan con sus obligaciones, corrompan al menor o abusen de su derecho a corregir, promoverá de oficio ante el juez competente la suspensión o pérdida de la patria potestad o de la custodia en su caso. Hay que enseñar que no es un derecho el pegar o gritar, sino que es violencia y establecimos que cuando se haga violencia familiar, se promueva la pérdida de la patria potestad. Ahora te voy a decir esto, Ojanos, ¿qué es violencia familiar? Aquí es donde está el asunto. En el artículo 116, dice que todos los integrantes de la familia están obligados a evitar conductas que generen violencia familiar. ¿Qué entendemos por violencia familiar? Se entiende todo acto de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional, sexual, económica o patrimonialmente a cualquier miembro de la familia y que pueda causar maltrato físico, verbal, psicológico, sexual, económico o daño patrimonial en los términos de la ley de prevención y atención de la violencia. Para que no se asusten quienes tienen la patria potestad, o sea, no hacen automático la pérdida. Pero, diputado, ¿cómo se va a distinguir, diputado, nomás para que nos explique, ¿cómo se va a distinguir ese maltrato, a ver, o la violencia? ¿Quién va a medirlo que un niño fue violentado y que un niño fue maltratado y se pierde la patria potestad? ¿Cuál va a ser una especie de violentómetro? ¿Cómo se va a medir? Porque al niño se le tiene que corregir, obvio, no con violencia, no con la brutalidad, el exceso, todo exceso es malo. Pero, ¿cómo se va a medir? ¿Se va a ir a un juicio si a un niño, por ejemplo, le pagaran unos cintarazos? No sé, supongamos, hipotético. No, como para tanto, ¿no? Ah, por eso, o sea, un chanclazo, por eso se le llama el ley antichanclazo, un chanclazo a la mamá, que tiene ocho o nueve años, está muy grosero, ¿va a poder ir a demandar a la mamá? No, no, acuérdate a lo que se refiere a la violencia familiar, o sea, no es tan automático la pérdida, acuérdate que tiene que ser casos bastante de mucho maltrato, o sea, tiene que ver las agresiones ya físicas bastante ponderantes, no por un chanclazo o por un pellizco, ya con eso ya vas a perder, ¿no? O sea, se ha malentendido, o sea, se ha malentendido, o sea, no es en automático esto, o sea, tiene que ver la denuncia, tiene que ver entrar con un juez, o sea, tiene que ver con las instancias correspondientes, pero no es así tan sencillo, pues, ¿no? O sea, tiene que ver daños severos, nada más te recuerdo, el bebé este que acaban de, el padre este en Nogales, que acaba de matar a un bebé en Nogales, no sé si te enteraste el día de ayer. Pues no, no, pero me entero de otras cosas también iguales de horribles, pero a ver, ese no perdió la patria, perdió la, perdió el cielo, pero digo, no te sé la ironía, pero a ver, pero lo que me preocupa a mí es que, no sé si incluso está aquí Mayra Ley, ahorita nos va a ayudar a interpretar, desde, cite usted en su exposición de motivos al mismo presidente, como lo dice el presidente de México, tiene que acabarse este viejo lema de que siempre se ha manejado, que una nalgada a tiempo corrige todo, ya vemos ahorita en el país cómo estamos de la violencia, a ver, o sea, tiene que acabarse la nalgada, así usted la presentó en el Congreso, ¿qué quiso decir con eso? Es que lo que pasa es que la violencia, es que mira, el inicio, el inicio de la violencia, así se inicia, pues, se empieza con eso y después ya se va con otros procedimientos más fuertes, pues, ¿no? O sea, ese es el inicio, ¿no? Pero ya después viene ya golpes, viene maltrato. ¿Qué pasa es el inicio de la violencia? Exactamente, es que la violencia no la puedes tú, de este, controlar, o cómo te diré, eliminar con más violencia, como dice un presidente de la República, o sea, ¿qué es lo que está causando ahorita tanta violencia en México? Pues tenemos que cambiar el sistema, el esquema de educar a nuestros hijos, pues, si a veces que las escuelas, simplemente en las escuelas, se está eliminando la violencia, pues, y todavía nos queda, en el caso de la familia, pues, que todavía sigue la violencia contra los niños, pues, o sea, acuérdate que los niños son débiles y hay otras formas de cómo educarlos, pues, de cómo darles otras formas de educación. Ahí tienes la cuestión de las artes, la cuestión del deporte, eso es lo que es educación positiva, o sea, enseñarles. ¿A usted le dio una nalgada a su mamá cuando era niño? ¿Nalgadas sin brazo? ¿Me dieron? ¿Por qué? O sea... ¿Y le sirvieron? ¿Y lo vio como violencia? ¿Lo vio como violencia? Es que, mira, si nos vamos yendo a eso, es que siempre ha sido la cultura esa, pues. O sea, dime nada más, o sea, ¿cómo se va transmitiendo? ¿Cómo se va transmitiendo de padres, de abuelos y todo eso? Pero nunca ha habido una conducta de una educación para corregir este esquema. A lo mejor no sabemos si la violencia que se está generando ahorita es parte de la misma cultura que se tiene de antaño, de cómo nos educaron anteriormente. O sea, tenemos que ver todo, a realizar todo esto. Y aquí se trata de... Sí, si nos vamos más allá, yo estoy de acuerdo. Si nos vamos más allá, obvio, al niño, pues nomás se le tiene que dar amor. Digo, sin duda, a la familia. Pero, ¿cómo se le va a corregir entonces? Es decir, ya entonces, ¿quién va a dictar...? Lo vas a corregir con amor y con respeto. O sea, la autoridad... O sea, tú no puedes... La autoautoridad con golpes. O sea, no es parte de la educación. O sea, tú no puedes educar a un niño con golpes. O sea, tienes que educarlo de alguna manera, con respeto. Sin duda, con amor primero. Sin duda, sin duda. Lo único que inquieta es quién va a definir que una nalgada fue muy fuerte o fue muy poquito o cómo... No, no se trata de nalgada, pues. Se trata de la violencia. Entonces, no faltaría especificar más la violencia brutal, la violencia... Digo, no sé. ¿Está especificado eso en la iniciativa? Sí, sí. Aquí, como te lo dije... El grado de violencia. Los grados de violencia. ¿Está especificado? Mira, esta iniciativa la vamos a socializar. O sea, se trata de socializarla. O sea, no nada más es eso... Aquí está la iniciativa. No, vamos a socializarla. Pero entonces le falta más especificar, pues, qué tipo de violencia, ¿no? O sea, sí, porque violencias... ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? De eso se trata, de socializarla, de lo que le haga falta, lo que hay que agregarle, pues hay que sumarle. Pues aquí se trata de sumarle, no de restar. Se trata de concientizar y que, de alguna manera, los expertos, los que tienen más conocimiento de la cuestión de las conductas y todo esto, o sea, entrar en esa socialización, ¿verdad? Muy bien. Pues, diputado, qué bueno que no lo han aprobado. Son una propuesta y que están socializándola porque sí puede dejarse muy, de alguna manera, libre el criterio de violencia, ¿no? Porque exactamente, el niño tiene que ser corregido. Sí, pero no lo puedes corregir a citarados. No, no, no. No vas a corregir tu niño a citarados. No, yo no soy quien para decir cómo se va a corregir un niño. Lo único que digo es que también no vayamos al extremo de que quitarle la autoridad al padre o quién va a medir qué es la violencia. ¿Cómo se va a decir? Las instancias correspondientes tienen que medirlo. De acuerdo. ¿Quién puede poner una denuncia, el niño, por ejemplo, o el familiar? La autoridad tiene que medir el grado de violencia, pues, ¿no? Para eso está la autoridad. Muy bien. Pero qué bueno que reconoce que se está socializando y le falta entonces especificar y es la autoridad quien en este caso especificaría. Gracias, diputado. ¿Algo más que no le he preguntado que quiera agregar? No, pues, la cuestión sería que ya que entremos ya en el tema este, pues, darle más, podremos sentarnos a platicar más en corto, ¿no?, algunos detalles, porque muchas veces en este tipo de entrevistas, pues, hay muchos detalles que se pasan, pues, ¿no? No es tan fácil, pues, o sea, hay que sentarnos y analizarlo como debe ser, ¿no? Muy bien, gracias, diputado. Se queda abierto el micrófono y el debate, por supuesto. Gracias por su tiempo. Vuelvo con Mayra Leyva, y es especialista en temas de familia, de niñez, obvio, como terapeuta gestal y colaboradora. Los límites, ¿no?, porque creo que el diputado también me admite, no está especificado. Solo dice la violencia en bruta, sí, pero cuidado, por eso le digo, no nos podemos convertir en lo único, digo yo, en la santa inquisición, ¿no? Mayra, no sé, digo, ahorita, a ver, voy con Mayra, que es la que sabe, volvemos.